¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en el Assassin's Creed Brother Kud, con el show auditore por supuesto Y una vez más en el DLC de la desaparición de Da Vinci Estamos en el Vaticano, aquí donde toda la peña estaba de rosa Así que sigamos con la historia A ver qué se cuentan ¿Vienes a por los cuadros? Sí, Patricio Ah, este era uno de los que tenía los cuadros, el tal Patricio El recuerdo Sigue al antiguo amor de Lucrecia, Patricio, para encontrar el cuadro de Leonardo que ella le regaló No uses los tejados en la primera persecución Vamos, que hay más de una, tócate los cojones Vale Estamos aquí No sé si se van a dar la vuelta o no Parece que no Corre, 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 corre ¿Habéis visto? Qué hacha Hola, qué tal Muy buenas No recuerdo que esto fuera tan chungo ¿Qué es eso de tener que matar en una persecución, tío? ¿Y ese papa? ¿Habéis visto al de blanco? Es el papa ¡Míralo! Qué bueno Aviso, mantén la distancia Esa putana me los envió como regalo Los quiero fuera de mi casa Será un placer tenerlos en nuestra colección Ven, anda, ven ¿Qué es eso? ¿Alguno más? Qué buen dios Son mini papas, tío Mirad a estos de blanco Son mini papas ¿Qué o no? ¿Qué o no? Eso es porque Lucrecia no se ha cruzado ¿Me los quieres explicar? ¿Me los cargo o qué? Alá A tu puta casa Uh, que no les veo Ahí está Les perdí de vista, güey ¿Otra vez? Ay, que no me ves pringao El otro nunca mira, ¿eh? ¿Habéis visto? A ver, uno doble Nada, que no quiere, man Perdón ¡Uy! Ha visto a un hombre matando a dos personas Pero como que no la he extrañado demasiado Por lo que veo Ay, en fin Qué vida esta Y vuelve a mirar Pero retrasado Nada más allá Coño Ha empezado a acelerar, ¿no? Sigamos ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Malditos campesinos Ven conmigo Ahí va ¿Que me pilla? ¿Qué hijo de puta? Pues menos mal Que me ha parecido recordarlo Porque si no Madre mía Uno menos Y dos menos ¡Hala! A chuparla Vámonos No pierdas de vista tu objetivo ¿No le ves que no? Perdón Perdón Si yo soy un cardenal de estos Tío ¿No veis que soy un cardenal de estos? Vamos para allá ¿Por dónde me van? ¿Por dónde me van? Esta peña Qué locuelos Ay Ay, ay, ay Que me ve Joder Y algo que me faltaba Esto no son los tejados, ¿no? O sea que por aquí sí puedo andar O menos mal que me ha dado por hacer eso Porque si no Tela Vale Nos metemos aquí A ver Esta persecución de 10 minutos ¿A qué viene, macho? Más te vale darme 1500 pavos Por lo menos Cago en la puta Ahí está el cuadro ¿Completamos la venta? Claro Esa mujer usó sus artimañas para seducirme Es por culpa de su sangre española Lo sé Tócate los cojones Cuántas mentiras y falsas confianzas Basadas en un simple nombre Esos países Esas gentes Hacen presa fácil en los perezosos Y los ignorantes Díselo a ella La poderosa y altiva duquesa Putana He cambiado de parecer Ese cuadro no merece decorar ninguna pared Relaja Pavo, relaja ¿Has visto que bien habla? Nada de ir Ni cosas raras ¡Adiós! ¡Curre! Persigue y mata al discípulo de la toga Touger ¿Habéis visto cómo corre el hijo de puta? ¿Habéis visto cómo corre el hijo de puta? Ven aquí Madre foca ¡No! ¡No! ¡Uf! Menos mal ¿Qué es un tipo? ¡Va! 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 ¡No! ¿Pero quieres matarlo? ¡Ay la hostia! ¡Joder! Tío pesado Que me disparan ¡Ah! ¡Me disparan! Pelotudo Sal del distrito del Vaticano ¿Y eso para dónde es? Para allá justo Hostia que buena O sea que él quería salir también Por lo que veo Madre mía ¿Habéis visto la primera vez Cómo corría el hijo de puta? Ya estamos Perfecto Punto de control alcanzado Sincronización completada Porque no No hemos usado los tejados en la primera Y vamos a por la segunda A por la siguiente misión A por el tercer cuadro Vamos ¡Ay! Nadando voy Nadando vengo Vengo Nadando voy Tirorirorirorirorirorir ¡Adiós! Vamos para arriba Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¡No! ¡Que se matan! ¡Vamos a salvar al ciudadano! A ver Venid Venid Pues nada Oye Uno menos Dos menos Dos menos Relaja hombre Hablamos con el señor La liberación de Roma Ha empezado Hoy viviré Y gracias a ti Podré dar muerte A otros esbirros de los Borgia Deja que una mi espada A la tuya hermano Claro que sí Paso estamos Ale A tu puta casa Vamos para allá Hola Hola ¿Qué tal? Asesino reclutado Este ciudadano Tal Blah 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 Vamos a ¿Dónde está el pago para sobornar? Esta terrible amenaza Para la estabilidad De nuestra ciudad Vamos a sobornarle Porque creo que es el 50% Y es justo lo que tengo Siempre te queda un poquito Bueno no pasa nada Si llegamos a por la misión ¿Qué tendremos que ir? ¿Al taller de Leonardo ahora? La verdad es que no tengo ni idea A ver ¿Es arriba? Si no Pues nada Pues para arriba que voy Tirorirori Tirorir Tirorir No No es arriba No Suelta Bueno Esto no es No Iba a decir donde Claudia Pero no Esto donde Claudia no es Vamos allá Hola Buenos días ¿Es el hogar de Francesco Colonna? Lo era Ahora son propietarios los bancos Lo hemos perdido todo ¿Incluso los cuadros de Da Vinci? Pecata minuta en la colección del Signore Aún así tengo interés en verlos Los tres cuadros fueron subastados Y adquiridos por un mercader de Florencia Se prepara para zarpar del puerto de inmediato Gracias Traducido para que lo entendáis Recupera los cuadros de Leonardo Antes de que el marchante Parte Parta con ellos No dejes que te detecten los discípulos con Toga Macho Ni que yo fuera Jesucristo Tócate los cojones Tú Vale ¿Para dónde hay que ir? Es todo recto Perfecto Esta plaza Esta plaza es famosa en Roma Ahora que la veo Si no Hola que tal Si me han detectado Que pasa Es que Lo peor no es eso Lo peor es que Te enfrentas a dos Y te vienen treinta Tío Eso es lo peor Que te enfrentas a dos Y todos los que hay por alrededor Te vienen En plan Como una manada de Yo que sé De peña mala Aunque hubiera sido muy fácil Despistarles Si llego a ir por los tejados Pero bueno Si porque ellos Por los tejados Como no andan Tampoco ¿Sabes? Jump Pero ahora por lo que veo Llega a un punto sin Sin tejados No pasa nada Vamos por aquí Y listo Vamos para allá Tito Tirorito Vamos a mirar desde arriba Que tenemos más perspectiva Y va a ser más fácil Pillarle al retrasado A ver ¿Dónde estás, majo? No te veo grandes Por aquí, eh Vamos a mirar más para allá Tira para arriba, anda A ver Ahí me suena que está Justo por aquí Por aquí en el centro Ahí está Míralo ¿Le veis, no? Pues eso Ahí está Hola, niño Ven de nuevo al puerto Cuando regrese a Roma Te enseñaré el interior De mi barco Ya, ya ¿Vives en esta ciudad Decadente En lugar de Florencia? Qué bajo has caído Ducho Ya no somos unos críos Fíjate Ahora tengo ayuda Y tú estás solo Ya ves tú Te lo advierto Solo estamos hablando, ¿no? Veo que este lugar Ha doblegado A tu hermanita No quiso abrirse De piernas En Florencia Pero ahora Es la madame De Roma Poco Para que vuelvas Es que vais A quedaros ahí Dadle Ay, de verdad Lo malo es que Contra estos No me los puedo cargar Puedes golpearme Pero sabes que Florencia No te abrirá A sus puertas ¿Alguien más? El mismo movimiento ¿Habéis visto? ¿Alguien más? Ala ¿Alguien más? Eso es lo malo Que el pavo Primero me los quito de encima Y ahora le reviento la cabeza Como si no Hubiera un puto mañana Venga ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cargármelo? ¿Atraparle? ¿Qué tengo que hacer? Vale, vale Ya utilizo los puños Hostia, colega Voy a quitarme a estos De encima primero Porque estoy viendo Que el pavo va a salir corriendo Y al final Se me van a amontonar Así que ¿Qué hace? ¿Pero habéis visto Que de repente Se ha tirado? Que voy para allá Espérame ¿Por qué siempre hace El mismo movimiento? Tío, qué pesado A ver, te queda menos peña Macho Yo no sé cómo te lo montas Pero muy bien no, la verdad ¡A por él! ¡Adiós! Ven aquí, hijoputa Mírale que me intenta Hacer la del pulpo Ven aquí Yo creo que si Me lo cargo a él Primero La historia se termina Entonces Ahí está Vas a cerrar la boca Y darme lo que quiero Los tres cuadros De Da Vinci Uno Está en el barco Otros dos Se vendieron a un cardenal Que los exhibe Para altos cargos De la iglesia Ya empezamos ¿Cómo puedo entrar? ¿Y yo qué sé? Pregúntale a la puta De tu hermana Seguro que ha fornicado Con más de un cardenal Toma Uy, se ha sido el definitivo Chaval Qué bañado No está muerto Porque si no está muerto ¿Veis? ¿Para qué estaba? Antes He estado The fuck Antes he estado ¿Cómo me han visto desde allí? Qué bañado Antes he estado en ese barco Y he dicho Seguro que han estado Haciendo pruebas Que estuvieron haciendo pruebas Con este Retrasado Seguro que han estado Haciendo pruebas Con el barco este Para el tema del Assassin's Creed 3 Vamos a Vamos a usar la ballesta Que todavía no la he usado ¿Dónde está? Y si saltas Caes Yo que sé Haz algo Interesante Por la patria ¿Dónde está Marco? Tenía que venir Tras examinar Otro cuadro de Da Vinci Cerca del Vaticano Imaginad No puedo Cuando abramos el templo El verdadero renacimiento Llegará Y las enseñanzas De Ernest Alcanzarán a todos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Este me lo voy a cargar ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¿Y si te levantas, champion? ¡Hala! A chuparla ¡Qué buena El tema de ballesta, ¿no? ¡Qué guapo! A ver si puedo Recuperar los dardos, tío Seda plus uno Cuchillo para lanzar Plus tres Virotes de ballesta Plus dos Y encima los recupero ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué brutal! Mira cantidad de cosas Palas completo Un momento, eh Ahí está El cuadro Trae para acá, campeón Vale, pues Ya tenemos uno más Ahora Tendremos que hablar Con la puta de mi Digo, con mi hermana Me imagino ¿A dónde tengo que ir? Ah, tengo que ir Aquí ¿No? Es este Sí Vale Es todo recto Tenemos algún chisme De cerca Sí, sí Pero No sé yo Si me va Joder, ya decía yo ¿Estos cuerpos? ¿Este ya ha desaparecido? Sí Ya no está Vamos a ver Si puedo ir un poco Más para allá Quiero ir a ese No a este, ¿no? A este Justo A la rosa en flor Así me gusta Así me gusta Que me leas el pensamiento Vamos para allá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uy, de verdad Vale Vamos allá, macho Ya lo tenemos todo el día Ya estamos Y esa que hace llorando ¿Por qué lloras? Eh, eh, eh Vale Sigamos con nuestros quehaceres Vamos para allá ¿Has perdido el juicio? Cáete Ahí está La misión Perfecto Vamos allá Buongiorno ¿Sabéis si alguien Expone arte En algún lugar De la ciudad? Has vuelto a Roma Con el tiempo justo Para verte Yo creo que No sabía que me hubiera ido Hecho No seas embustero Necesito entrar En una exposición Privada de cuadros De Da Vinci Hoy enseñan algunos En el castillo De San Ángelo Pero necesitas Invitación Por suerte Sé donde podemos Conseguir una Te dará acceso A las primeras plantas Solo los cardenales Pueden ir a las altas Pues me disfrazo yo esto Sabía que podía contar contigo Pues claro Algunas de mis chicas Te acompañarán Buena fortuna Y no dejes que te cojan Mira que maja Que nos llevábamos A hostias antes Para que no supiera eso Que se mire Los capítulos anteriores Invitación en el último minuto Consigue la invitación Para la exhibición de arte Dentro del patio del noble Sin que te vean Siganización completa No dejes que los guardias Descubran cadáveres En la zona restringida ¿Y qué hago? ¿Me los como? Vale Reúnete con las cortesanas Cerca del palacio del noble Que espero Que no esté muy lejos Que nos conocemos Vamos allá Jump Sal Corre Que nos caemos Vamos allá Aquí a la derecha No puedo Bueno no pasa nada Si no se puede a la derecha Me lo invento Eso es lo bueno De las Assassin's Creed Que cuando no puedes ir por un lado Te lo inventas Y listo ¿Que llegamos o qué? Acabo en la puta Estas cosas hay que avisarme Porque así pillo el caballo Y termina bastante ¡Uepa! Claro que ahora tengo que contar Con estos hijos de puta también Ya tenemos tres cuadros ¿Verdad? Eso parece Ahí está Hola niñas Me señala Al inlisto Ahí estaba el barco Antes ¿no? No estaba aquí El grande El tosco Mira Es que No me lo ponen más fácil Porque no se puede Tío Que baño Voy por detrás Tal cual Voy por detrás Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Si es que encima Te lo ponen Tío Mira Te ponen esto Para que llegues Hasta arriba Por si no llegabas Por tus propios medios Tío Vaya por Dios Pues no era tan fácil Bueno pero el modus operandi Es ese O sea De una manera o de otra La manera de hacerlo Es esa Así que Vamos allá Otra vez Por detrás No pasa nada ¿Quién es el pavo Que me estaba mirando Por aquí? Que me ha forzado A hacerlo antes de Estos Y si mandan A los asesinos En plan Hostia Que cracks Ese pavo Un momento Que me pillo la ballesta Y te dejo fino A ese no A aquel Coño Voy a ver si le pillo ahora No No quiere Pues nada Oye Nos cargamos a estos dos Que terminamos antes Y listo Corre 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 Antes de que venga La invitación No está aquí Se la llevaré Al señor ¡Qué hijo Puta! Ven aquí Modrefoca Hola Ay dios Creo que tengo que Mira, mira, mira Que no dice ¡Ay! Coño Los de la toga O sea Tengo que embestirle ¿Verdad? ¡Quita! La madre Que unos callos Ven aquí Bastardo Corre 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 Invitación conseguida Y ahora Nos piramos Venga Hasta luego Todo va la vida Bien ¡Ay! Que no Os acabo de hacer la del pulpo Bien hecha además Y ahora me siento Y ala Que os den por culo Hijos de puta Esperamos aquí Unos instantes Ahí está Y ya tenemos la invitación 100% Sincronizada Y Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí Chavales Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dadle like Me gusta Deditos arriba Y compartid el vídeo En vuestras redes sociales Para que veamos este canal Bien grande Bien grande Ya sabéis Que sin vuestra ayuda Yo no puedo seguir creciendo Por lo tanto Os animo A que si os ha gustado el vídeo Solo paséis a un amigo O familiar Por Twitter Facebook O Twenty O Google Plus Para que él también Se divierta viéndolo Por supuesto Ya sabéis que Es la única manera De crecer en Youtube Es lo que hay Así que un poquito De vuestra parte Que estoy muy contento Con todo lo que hacéis La verdad Estoy recibiendo mucho apoyo Así que muchas gracias A todos Y Pues nada Lo dejamos hasta aquí Y hasta Nos vemos en la próxima Adiós